¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, hoy nos están llegando más de cien predicciones, hay de todo un poco, tenemos partidos de Argentina, tenemos partidos de Bielorrusia, tenemos partidos de la primera división A de Bélgica, tenemos Anderlecht frente al Club de Brujas, lo destacaron que lo gana el visitante y no se paga mal, dos punto ciento veintisiete, tenemos el Guadalán frente al Corjec, toda la oportunidad empate visitante, tenemos partidos de Bolivia, tenemos Bosnia, Bulgaria, Chile, Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, El Salvador, de la Premier League tenemos el Schiffen frente al Arsenal, lo destacaron que lo gana el visitante, uno punto seis cero cuatro, tenemos el Tottenham frente al Manchester United, doble oportunidad, empate visitante, y más ahí por acá, tenemos partidos de la primera división de Francia, tenemos el Olympi de León frente al Angel, lo que gana el local, uno punto tres sesenta y nueve, también tenemos el Monaco frente al Lijón, pero se paga muy poco, uno punto ciento setenta y cuatro, tenemos partidos de la Bundesliga, tenemos el Colonia frente al Main, nos está cargando con la doble oportunidad, empate visitante, tenemos partidos de Guatemala, tenemos partidos de Honduras, Hungría, de la serie A tenemos de Italia, tenemos la Roma frente a Bolivia, lo que gana el local, uno punto seis noventa y siete, también tenemos la Ferentina frente al Atalanta, lo que gana visitante, uno punto cinco treinta y tres, tenemos muchos partidos de la serie C, tenemos partidos de la serie B, partidos de Luxemburgo, partidos de México, tenemos el partido Toluca frente a Montreo, lo que gana el visitante, dos punto ciento diez, tenemos Querétaro frente a Sandra Laguna, lo que calcula la doble oportunidad, empate o visitante, va a ser por acá, partidos de Portugal, tenemos Gil Vicente frente a Montreo, lo que gana el local, dos punto ciento veinticuatro, Sporting frente a Fadónica, lo que gana el local, uno punto cuatro treinta y siete, tenemos Santa Clara frente a Nacional, lo que gana el local, uno punto ocho cero tres, tenemos que lo gana el Braga frente al BNS, uno punto cuatro veintitrés, tenemos partidos de Rusia, de la primera división, de la primera ley, tenemos lo con diferentes parte de Moscú, doble oportunidad, empate o visitante, partidos de Escocia, vamos a ir por aquí, partidos de Sudáfrica, de la primera división de España, tenemos Guadalurí frente a Granada, lo que gana el local, dos punto dos treinta y cuatro, Valencia frente a la sociedad, lo cara que lo gana el visitante, dos punto dos veinte, tenemos varios partidos de la segunda división, también de la segunda división B, tenemos el Mallorca frente al Hugo, claro que lo gana el local, uno punto cinco setenta y siete, ahí tenemos el Español frente a Leganés, lo claro que lo gana el local, uno punto siete ochenta y uno, tenemos Real Betis frente a Atlético de Madrid, doble oportunidad, local empate, interesante, eh, doble oportunidad, están pensando que el Atlético de Madrid no va a ganar este encuentro, tenemos partidos de Suiza y tenemos partidos de Suecia, entonces, son ciento tres predicciones, lo voy a estar dejando en la descripción para que medio mundo lo pueda estar descargando con toda la calma del mundo, cuídense mucho, pasalo bastante bien, recuerden suscribirse a este canal, cuídense, hasta luego.